Si usted pretendía que íbamos a dejar de hablar de Mozart, se equivocó. ¡Ay no! ¡Otra vez! Este es el nuevo capítulo de La Alegría, Nadie la para. ¡Pérate, déjame! ¡Vamos a presentarte! ¡Es rápido, mi amor! Que si se daña la máquina, no respondo. ¡Mueve, mueve! ¡La alegría! ¡Nadie la para! ¡Ay, otra vez! Mozart la para estuvo en el aniversario de Extremo a Extremo y fue entrevistado por Karolin Aquino y Jair Ramírez. Cuando Karolin le preguntó acerca de los rumores de boda, esto fue lo que Mozart le respondió. La gente quedó mala porque iban a decir... Sí, porque Dalisa dijo que había planes. Él dijo como que... ¡Como que no estaba en eso! ¡¿Qué fue?! ¡Dame verlo! Vamos a verlo, vamos a verlo para entender. Hay planes de boda que escuché por ahí, Mozart. ¿Es cierto eso? ¡De gira! Estamos hablando de gira, Karolin. ¡Ay, yo escuché que había planes de boda! ¡El público tiene derecho a saber si se nos casa Mozart! Ahora mismo estamos en música y cuando haya planes de boda, yo mismo lo voy a dejar saber. ¡Perfecto! Hay planes de boda que escuché por ahí, Mozart. ¿Es cierto eso? ¡De gira! Estamos hablando de gira, Karolin. ¡Y ya! Enrique, no me hagas... O sea, eso es lo que yo entiendo o no sé si es que yo pienso un poquito más allá. Yo entendí más o menos esto, como que... No me voy a casar. Quedé loco porque Dalisa fue entrevistada por Jelena y Dalisa dijo de hasta qué color iban a ser los manteles de la mesa de la boda. Bueno, ¿quiere recordar ese momento? No, no te lo arreglo, amor. Yo quería revisar cuando Jelena la consiguió en el parqueo de un mall, donde iba a comprar las cositas para la ecuación del apartamento de Miami y dijo que se iba a... Dalisa, cuente todo. ¡Acá! Cuente, 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 cuente. ¡Cacatúa! Ay, ¿qué le dice? Quiero ver esa parte porque ella primero dijo que sí, que había planes de boda. Ahí estamos viendo. Pronto. Y la boda... La boda... Me enteré que iba a ser como en el tiempo de noviembre, diciembre, ¿cierto? Tú eres la que más te entera de todo. Vite, mi amor. Pero tú sabes que una de las invitaciones, sea la fecha que sea, tú serás una de las primeras. Porque toda la que aparte de todo eres mi amiga. ¡Linda! Dime, ¿cuándo es? Ella está... ¡Linda! Dime, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Todavía no tenemos fecha, pero hemos... Hemos hablado unas cuantas cosas que queremos hacer antes de... Tenemos planes futuros... ¿De bebé? ¿Estás embarazada? Volvemos en breve. ¿Cuándo? Bueno, ahí mismo cuando Jelena Soleno nos lo estaba preguntando y dijo que sí, que había planes. Y todos los hombres. Y buenísimo. Y todo chévere. Yo estoy seguro que para esto hay una explicación lógica. Que me dé alegría a mí y a todos los demás. Te voy a decir una cosa. Al parecer, Mozart la para, llegó a la casa, la cacata la encontró encacatada en la quinta potencia. Al domingo siguiente, se presentaba como una cacata encacatada. Con las patas para arriba, así. Sí, esperta. Señores, mire, si Mozart salió de algo, no es para caer en otra cosa. Él lo explicó en el programa Quizá el Español con Daniel Charcos, perdón, con Daniel Zarco, que le preguntó exactamente, cuéntame de tu vida personal. Hablemos de planes de boda. ¿Quieres tener hijos? Y Mozart simplemente dijo, ahora lo voy a explicar todo porque se ha armado un juidero. Ahora, yo vuelvo a decir, señores, uno se ríe y cosas. Pero, óyeme, pero me voy a dejar hablar. Uno se ríe, uno se ríe, pero lo que está pasando, Mozart, mira, no quisiera que nadie lo pasara. Mijo, desaparécete, mijo. Y deja que sean mujeres. ¡Mamá, acaba con tu vida! Tú lo estás grabando, no estás haciendo eso. ¡Mamá, Mozart explica! ¡Mamá, Mozart explica! ¡Atención a lo que digo Mozart! ¡Mamá, Mozart explica! ¡Mozar explica por qué estabas aburrido el día que Karlin te entrevistó! Y por qué a Daniel Sarkozy le explicaste la vaina como esa. Porque la cacata le bolo. Se cruzamos el hizo un cándalo ahí desde acá. Sino por tu vida personal. ¿Sientes que eso te ha beneficiado o por el contrario la gente ha dejado de escucharte para leer nada más lo que pasa con tu vida? No, imagínate que la gente siempre va a estar en lo que esté en el momento. ¿Entiendes? Y más cuando tú eres figura pública. Ahora, si yo no fuera figura pública, eso no estuviera pasando porque a diario hay gente que... que se casan, otro que se divorcian. Pero cuando es una figura pública de peso, la gente lo cogen para ello. Por ejemplo, mira, hace como tres días yo estaba en un programa y me preguntaron, mira, ¿y vienen planes de boda? ¿Tienen planes? Claro, yo tengo planes de boda. Y planes de tener hijos y todo, ¿me entiendes? Pero, yo como me tienen muy cansado con ese tema, para evadir el tema, decir, sí, sí, estamos música, esto con lo otro, y cuando yo tenga planes lo voy a dejar dicho. Yo lo que quería decir era, cuando yo tenga fecha, lo voy a decir. Ah, claro. Claro, porque sí, tengo planes de boda, tengo planes de tener un hijo, pero en la página lo que salió fue, mon, o sea, salió a desmentir, que no se va a casar, que esto y lo otro, o sea, porque es... de todo lo que hemos hablado, fácilmente, este pedacito sea la noticia. Sí, sí. ¿Tú puedes entender? Por lo general, es así, mira, incluso... Estamos viendo, él está tan acostumbrado, él sabe tanto de esto, que él dijo, que seguro que lo que iba a salir en el video es un pedacito, como pasó con lo que yo dije aquí. Ahora, él sabe que muy bien... Mozart sabe de negocio. Él sabe de negocio y sabe lo que tenía en el pasado. Ahora, entiendo y aclaró allí públicamente de que sí se quiere casar con Dorisa, que quiere tener un hijo y todo lo demás. De hecho, esta semana vamos a mostrar, imagínate, es muy difícil, que solamente te pregunten, perdón, que solamente te pregunten sobre tu vida personal y no la musical. No vayas a medio, compadre, no vayas a medio. Perdón, Erick. Perdón, él le explicó allí. Voy a darte la explicación personal, pero también quiero hablar de Mozart. Déjame decirte una cosa. Él sabe que está ahora mismo en el Ejo del Huracán hace meses. Si usted no quiere hablar de tu vida personal, que le van a dar con todo el gusto, mejor no vaya ni a radio ni a televisión y guárdese. Voy a entrevistarlo. Él no está molesto. No, porque cambió, el viernes digo aquí que no hay boda. El domingo, no, 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 no. Él digo, cuando haya... El domingo es... Perdón, Erick. Perdón, Erick. Perdón, Erick.